...severo va a ser, por lo que es una sensación. Pero no con ellos, con todo, con todo. No, 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 no. No, no, para mí me encantó lo que hicieron. ¿Me gustó? No digas eso. Me encantó, me encantó lo que hicieron. Hay que practicar. Esa es su vida. Yo te quiero decir, porque por ahí no se acuerdan. Yo hasta el 2009 estuve acá al frente, después me rajaron por un año y pico. Te quiero decir una cosa. Cada vez que yo decía, qué bueno, el jurado decía, desastroso, tan flojo, faltó... No te lleves por lo que yo digo, porque no vale un joraja. Señores, vamos a ver el contaje para usted. Tenés galleta de sierra para afirmar la gemela de Botayote y la señora Pampita. Uy. Abriendo micrófono. Hola, Bambi. Sin palabras. Vamos. Hola. Ahora sí. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Me encanta que hayan inaugurado. Son una pareja tremenda. Y no esperaba menos de las coreos de Mati Nap, por supuesto. Sabía que estaban en buenas manos. Vamos, Mati. Excelente. ¿Con qué arranco? A ver, una pareja muy completa los dos. Tienen presencia, buena desenvoltura. Hicieron un trabajo físico impresionante, principalmente cuando bajaron del cubo, que ahí el tema de la fuerza, también para la mujer lo quiero destacar, porque debe haber sido dificilísimo cambiar de mano y todo eso. Estuvieron prolijos, fueron parejos. Los momentos que tuvieron que estar gemelos los hicieron espectaculares. Un gran equipo. Me parece acá que vamos a ver uno de los que van a llegar muy lejos. Vamos. Vamos, cachete. Gracias. ¿Cómo hago? Porque no tengo punto de comparación con las otras parejas. Lo que sientas. Lo que sientas. Lo que vos sientas. El puntaje para cachete y para Fiorella es un... Para mí cuando algo sale bien, sale bien y hay que valorarlo. A ver, vamos. A ver, el voto de Pampeita es un... A ver, mirá. Hay que apretar todo. Hay que hacer todo nuevo, claro. Es un... ¡Diez! ¡No, amiga! ¿Te acordás cuando te hubo con las paletas? ¡No, tremendo! Ahora apretás un botón y viene dando vuelta el 10. Bueno, yo te digo... Un día terminamos, entramos todos volando acá. Nada, nada, es increíble. Va a llegar el 10, ¿eh? Señores, un 10.